Os cuento lo que hacemos. Esto no es una clase, ¿vale? Yo sí que quiero contar unas cosas, porque el ciclo está organizado con un tema, pero vamos, que me podéis interrumpir, podéis contradecirme, podéis hablar entre vosotros, podéis hacer lo que queráis. La lástima es que estamos sentados así, pero bueno, ¿vale? Entonces, os digo unas cosas, lo que queráis, ¿vale? Bueno, un poquito de situarnos, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, es una película del 93. Aquí en España no, vamos, se estrenó en verano, fue poco conocida, pero es una película de estas que algunos ya empiezan a considerar de culto. Algunos por motivos menores. No sé si fue la primera o de las primeras películas de Sandra Bullock. De hecho, si buscas en internet, sale por ella. Porque el resto de actores, pues cada uno ha tenido su paradero, ¿no? El protagonista chico, River Fenix, de hecho murió después de, o un poquito antes de estrenar la película. Pero bueno, en todo caso, tiene cierto prestigio, ¿no? También tiene cierto prestigio porque el director, el tipo que la dirige, es uno de estos casos extraños en Hollywood del típico director que prometía muchísimo a principios de los 70 y con el paso de los años se ha ido apagando, apagando, apagando. Sigue haciendo cine, Peter Bogdanovich. Pero también hace actor. Salió en muchos capítulos de los Soprano y salen bastante. Cuando se habla de cine, casi siempre en Estados Unidos son Scorsese, aparece mucho en los documentales, aparece Bogdanovich, sería como una especie de nuestro Garci, ¿no? Bueno, Bogdanovich además tiene una cosa curiosa y es que es de los poquitos directores de cine que antes fueron periodistas. Bogdanovich se pasó muchos años haciendo crítica de cine, reportajes, documentales, y se pasó a la dirección de cine a finales de los 60, ¿no? De hecho, tiene un par de libros con entrevistas a actores y a directores que son una joya. Una de las cuales luego leo una sola frase. Bueno, es un guión de una desconocida. Karol Heikinen, parece que estaba rodando varios años por la Paramount, le llamaron a Bogdanovich, oye, ¿te apetece hacerlo? Porque Bogdanovich en una de sus películas más conocidas se llama La última película, que está ambientada en Texas y tal, y dijo, bueno, pues a lo mejor, quizá, con el aquello de Texas, pues puede funcionar, ¿no? Bueno, dice Bogdanovich que el tema de la película es algo así como amar y estar enamorado. Bueno, traducido a lo que acabamos de ver, la clásica historia de siempre, lo dicen, dos chicos y una chica. O no, o es más que dos chicos y una chica. No acabamos de ver aquí un cuadrilátero, si incluimos a Sandra Bullock, o un pentágono, si incluimos a Billy. Fijaros, es una película sobre la importancia de las relaciones humanas. Lo mejor de la película, que es lo que mejor hace Bogdanovich, son las miradas. Bogdanovich, si algo ha aprendido del cine clásico, es a no usar palabras. Aunque esta película tenga mucho diálogo, pero lo más brillante de la película, desde mi punto de vista, son las miradas. El continuo, o sea, lo que hace River Phoenix, James, con ella, es fantástico. O sea, las miradas, cómo está cantando, la mirada insinuante, cómo la mira con tal, ahora mismo en la camioneta. Parece que vuelven, pero no vuelven, el otro se la acerca, él mira, todo mirada. Es un cine, es una película muy de miradas. River Phoenix juega con el silencio, que es una cosa muy intrigante, porque es un personaje que te atrae al mismo tiempo que te repele, porque es un chulo, pero a la vez es un tío misterioso, y juega muchísimo con el silencio. Seguramente es lo mejor que haga aquí como actor. Y además, por una cosa muy interesante, que es el juego del tira y afloja. Ahora sí, ahora no, ahora te llamo, dos días no, ahora estoy contigo, de pronto desaparezco. Que es muy curioso, porque en ese mismo juego hay una anticipación, hay una metáfora sexual súper clara, el back and forth. Bueno, pero dicho esto, opa, no pierdo la chuleta. Dicho esto, que insisto, que decid lo que os dé la gana, chicos. Fijaros, más que amar y estar enamorados, ¿qué tienen en común estos personajes? Todos. Porque aquí son tres el triángulo básico, pero en realidad a todos les une algo. Decían en una crítica que se publicó en El País cuando se estrenó en la película, decía, es un filme de personajes marcados por un común sentimiento de indefensión, soledad y desamparo. Esto ya empieza a ser interesante. Yo diría más, son personajes unidos por un miedo. Porque James, conocemos su historia, nos la van contando. Entonces, lo mejor del guión es cómo se van definiendo los personajes, ¿no? Recordáis que cuenta su padre ausente. El padre que dice que va a comprar y luego de pronto se va con la novia. James es un chico con padre, pero sin padre. ¿De qué tiene miedo James de convertirse en su padre? Pero es que a Miranda le pasa lo mismo, porque Miranda es huérfana. La primera vez que van al hospital, Bogdanovich hace una cosa genial, y es que te anticipa el miedo de ella. Cuando ves que hay un padre con el brazo escallero hablando con su hija, tú dices, uy, se queda mirándolo, tiene que ser por algo. Y lo siguiente es que ve un tipo entrando en urgencias y dice, yo me quiero salir de aquí, ¿no? Tiene miedo a la muerte. Sobre todo a la muerte de las personas queridas. Linda sabemos su historia, tiene una madre sobreprotectora. ¿De qué tiene miedo Linda? De la soledad. Por eso está siempre agradando. Pero es que Kyle, que es el chico introvertido, sensible, afectado, claro que tiene otro miedo. Decepcionar. Lo dice. En todo caso, todos están unidos por un miedo, pero todos están unidos por un sueño. El éxito. Ciertamente. Ciertamente. Van a Nashville. Todo lo que hemos visto aquí está rodado in situ. Sabéis que en Nashville, al principio salen las colas y colas de gente que va a hacer pruebas, el café este, el Wilbur Café, es un lugar mítico. Si visteis el año pasado la serie que hizo Dave Grohl, el cantante de los Foo Fighters, el capítulo centrado en Nashville, empieza con Dave Grohl cantando allí. Porque dice que Nashville tiene todo su ritual. Hay que ir al Wilbur, hay que ir al Grand Olopri, hay que recorrer esas calles, hay que ir a las discográficas. En fin, tiene su ritual, tiene su historia. Y es que Nashville tiene una cosa y es que creo que es el lugar de Estados Unidos donde más música se produce. Además se produce como churros. Eso que se ve ahí, fijasteis que en el estudio canta James, se va James, entra a nosotros y son los mismos músicos los que siguen. Eso lleva siendo así prácticamente desde que hay grabaciones con músicos de estudio y gente que saca una canción. Fijaros que la peli es del 93. Qué actual suena todo esto. Pero bueno, ¿buscan el éxito en la ciudad donde todo el mundo busca el éxito? ¿O buscan otra cosa? ¿O buscan otra cosa? Cuando James y Miranda van a ver el hombre que mató a Liberty Balance en el autocine y empiezan a cantar, empiezan a hacer esa especie de improvisación, dice, se van pasando, ¿no? Él canta una frase, ella le añade otra, él le continúa. Y dice en un momento ella, una vida llena de amor. Una vida llena de amor. Es lo que dice, todos estamos buscando una vida llena de amor. Claro, esto es muy serio, ¿no? Porque, claro, de alguna manera es serio, es bonito, pero es complicadísimo. Sí, porque todos lo queremos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque al mismo tiempo que todos queremos una vida de amor, bueno, hombre, hay que labrarse una vida. Hay que trabajar, hay que mantener unas relaciones, en fin, hay que vivir, uno no solo vive del sentimiento. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo buscar, cómo lograr esa vida llena de amor y cómo atender al resto de la vida? Sexo, dice Sandra Bullock. El camino hacia la felicidad tiene muchas salidas y el sexo parece un callejón sin salida. Noviazgo, bueno. Matrimonio, amistad. Trabajo, la música. ¿Cómo buscar el amor? No sabemos. ¿Cómo hacemos para encontrar eso que parece que todos queremos? Todos queremos una vida llena de amor. Vale, ¿cómo? Necesitamos modelos. Dice McIntyre en Tras la virtud. Dice que lo que hemos perdido es la diferencia entre persona y personaje. O sea, necesitamos ciertos modelos de qué hacer en la vida. Y dice, los personajes son representantes morales de su cultura y lo son por la forma en que las ideas y teorías metafísicas asumen existencia corpórea. Y dice, por medio de sus intenciones, los individuos expresan en sus acciones cuerpos de creencia moral. Porque toda intención, cuando uno hace algo, presupone un cuerpo de creencias y a veces de creencias morales. Claro, es que cada cosa de las que hacen ellos, claro que presupone una cierta idea de lo que quiero ser. Lo que no hay es coherencia. Porque quiero triunfar en la música, pero a la vez quiero llevarme bien con la gente. Pero quiero llevarme bien con la gente, pero que me dejen mi tiempo. Me puedo ir a la cafetería a escribir sin problema. Quiero a la vez mi tiempo, pero no quiero estar solo. No quiero estar solo, pero no sé qué hacer. Si me voy a ser Miss América, actriz, cantante... ¿Veis el problema? Y dice, acciones a pequeña escala, como echar una carta al correo o entregar un folleto a un viandante, pueden responder a intenciones cuya importancia deriva de un proyecto a gran escala del individuo. Pero la cadena de razonamientos prácticos que estas acciones expresan, echar cartas, distribuir panfletos, cantar una canción, tomarse un café, servir mesas, etc. O sea, el conjunto de acciones siguen siendo tuyas. O sea, son tuyas, pero ¿qué modelo hay detrás? Y el problema de hoy, dice McIntyre, es que lo que el sujeto actual cree en su cabeza y en su corazón es una cosa. Las creencias que su papel expresa y presupone son totalmente distintas. ¿Qué papel es? ¿James? ¿Os habéis dado cuenta? Es una cosa muy curiosa. Me he dado cuenta ahora, yo esta película la he visto ya, ya ni me acuerdo, unas ocho o nueve veces fácilmente. Y nunca me había dado cuenta de cómo los actores, aparte de que están interpretando un papel, es que ellos mismos dentro del papel están interpretando otro. ¿No os habéis fijado cómo están siempre con cierta broma? Bueno, pues nos divorciamos, bueno, pues habrá que volver al sitio, ¿no? Como hay siempre una cierta coña, como si ellos mismos estuvieran interpretando un papel dentro de la película. Ahora yo interpreto que soy el cantante exitoso, ligón inocente, chulo encantador, pero es que el otro interpreta a otro. El tímido, amable, loco, pero inconsciente. O sea, el problema es ese. Dice que lo que tu personaje o tu modelo expresa no coincide con lo que tú quieres. Y eso es súper problemático, porque no tenemos modelos. Por un lado es normal, son jóvenes, están buscándolo. Pero los seguimos necesitando, nos aferramos a lo que sea. Y en ese sentido, aquí es cuando creo que la película toca un punto que es muy gordo y muy serio. Porque los modelos que ellos están buscando, inconscientemente, para poder realizar ese sueño que todos queremos, una vida llena de amor, primero los buscan en el country. Que el country, habéis visto que lo definen en la película como un tipo de música que es honesta y directa. O sea, perdón, sin pollardas, al grano. Cuando está triste, dice que está triste. Cuando está contento, dice que está contento. No hay ironía, no hay sarcasmo. Dice lo que dice. Está muy bien que ellos busquen modelos en el country, porque hay un cierto afán ahí, un anhelo de transparencia. De no estar representando un papel. De poder ser yo mismo. Que es lo que el country, durante esos cinco minutos que interpretan sus canciones, les ofrece. Es muy curioso como Dermot Mulroney cuando canta, aparte que está ahí con el pelo echado para atrás, en plan Elvis, guapo y tal, cuando canta está como muy seguro. Deja de cantar y vuelve a ser el tío inseguro de antes. River Phoenix cuando está cantando le pasa lo mismo. Querría ser amigo suyo, pero cuando deja la guitarra, uy, este tío es problemático. Porque viene y va, porque no sé si puedo contar con él. En todo caso es interesante el country, porque el country es una seña de identidad de Estados Unidos. Aquí sale Elvis, aquí sale Johnny Cash en una cinta, aquí sale Trisha Yearwood, que a lo mejor no habéis oído hablar de ella, pero es una cantante quizá poco exitosa a nivel mainstream, pero muy influyente en el mundo de la música country. Pero es que no solamente salen personajes conocidos asociados al country, sale la ética del country. Trabajo en equipo, posibilidad de ascenso social. Es verdad que son miles y miles y miles de tíos y de chicas y de jóvenes que van a Nashville todos los años y todos los meses. Pero también es verdad que algunos triunfan. Y si no directamente ellos, ¿cómo le pasa al otro? Vendiéndole la canción a otra, haciendo músicos de sesión, tocando en barrios. O sea, sí hay una cierta, eso es la idea de la americana, una cierta posibilidad de ascenso social. Construir país, como esos trenes que van de un lado a otro. Dicen algunos que Estados Unidos se construyó así, plantando ferrocarriles de un lado a otro. Quiere decir, toda esa imaginería asociada al country es interesante, pero claro, de alguna manera, cuando se apaga la canción, vuelvo a mi vida con los mismos problemas. Seguimos buscando modelos. Y el segundo lugar donde buscan modelos, no ellos, sino en la película misma, es en el cine. Y además, no en cualquier tipo de cine. Es que aparece en Mindo en Western. Western, que es el género por antonomasia, que podemos decir que es 100% americano, estadounidense. Y no cualquier película. El hombre que mató a Liberty Valance. Seguramente, bueno, para mí, la mejor película de historia del cine. Pero, desde luego, de las 10 mejores, sin duda. Y además es que es interesante, porque El hombre que mató a Liberty Valance hace como de espejo de la película. Porque en aquella película es otro triángulo. Tenemos a John Wayne, el vaquero rudo, acostumbrado al disparo, pero también acostumbrado al trabajo con la tierra. El vaquero que habla poco, pero que es un ideal de hombre, perdón por la expresión, muy macho. Luego está James Stewart, que es el hombre de la ciudad, especialista en leyes, más introvertido, más doméstico. De hecho, en esa película, Liberty Valance, James Stewart aparece con delantal de cocina, porque atiende un restaurante. Claro que John Wayne, ¿alguien se imagina a John Wayne con un delantal de cocina? Yo no. Yo no, como mucho con el pañuelo rosa que llevaba en todas sus películas. Y entre ellos dos, Vera Miles, la chica que tiene que decidir entre seguir a su corazón o seguir a su intuición, por así decirlo. Y es muy interesante, porque en aquella película, ella, Vera Miles, si no recuerdo mal, estaba prometida con Wayne. De hecho, Wayne está preparando la casa para ellos. Pero es que ella se empieza a enamorar del otro, del tío más cultivado, del que no recurre a la violencia a la mínima, del que, vamos a decirlo así, el hombre más civilizado, más que bruto. Y eso es problemático, eso es una gran metáfora que quiso hacer Ford sobre la historia de los Estados Unidos. Y es curioso, porque Bogdanovich, el director de la película, que tiene un libro de entrevistas con Ford, no es que busque hacer lo mismo, pero de alguna manera nos lo está diciendo. Nos está hablando de un modelo de hombre a lo Wayne, un modelo de hombre a lo Steward, y un modelo de chica que ya no es Vera Miles. Porque Vera Miles todavía quiere formar un hogar, de un modo muy independiente y libre, pero quiere formar un hogar. Miranda no lo sabe. Ya no lo sabe. A final del siglo XX ya no lo sabe. Y además, ya no estamos en el oeste. Los problemas que tenemos ahora ya no son entre si continuar la civilización o no. La civilización ya la tenemos aquí. Tenemos otros problemas. Los problemas son tan sencillos en la película como ¿A quién elijo? ¿Con qué criterio? ¿Qué criterio sigo? Porque no sabemos. Los personajes más o menos tiran por la espontaneidad. Seguirle al corazón. Casémonos. Ok. ¿Cómo? Porque está muy bien, ¿no? En mi caso. Pero luego tengo que vivir con él. Y yo con ella. Y a ver quién lava la camisa. Y a ver quién compra la comida. Y a ver quién paga las facturas. ¿Vosotros por qué pensáis? A ver, esto yo tengo una hipótesis. Pero ¿por qué pensáis que fracasa el matrimonio de James y de Miranda? A ver, ¿qué pensáis? Se aceptan todas las sugerencias del mundo. Da igual, venga, hombre. ¡Animaos! ¿Por qué falta entrega? No quiero por ambos espacios. ¿Qué falta entrega? ¿Por parte de quién? De ambos. Porque a ver si hay una sucesión de uno, pero otros no tienen que ver. Pero ceden. No, por eso no. Eso sucede cuando el... ¿Cómo se llama? ¿El Kyle? ¿El Kyle? No, el otro. James. James tiene éxito con el disco, pero es proporcional a su destrozado matrimonio. Es decir, él descubre cuando él está escuchando la canción y yo soy yo por ahí, no, pues, tengo una canción. Y el tío está como con la luz ahí y dice, vale, tengo éxito, pero ¿a qué costa? Porque este género, como depende tanto de esas emociones, no dejan de ser los personajes unos junkies de esas circunstancias tan... Entonces yo creo que pasa un poco eso, que tienen que dividir entre, no voluntariamente, pero sí que él sabe que es el camino, pero claro, es un camino que es muy inestable. ¿Por qué? Porque como el country es tan... tan apegado al corazón, pues que pasa eso. Sí, pero fíjate, fíjate, Aaron, que él, James, en el country, sí encuentra inspiración. O sea, él cuando canta en las canciones es sincero. O sea, él, la primera canción que le canta a ella es para pedirle disculpas por haberle incluido en su mentira. Lo hace del modo que él lo hace, chulesco y medio casi tirándole en plan como, bueno, tú me obligaste a mentir, pero le está pidiendo, le está pidiendo... No, no, digo, la primera vez cuando él está en el bar, las semanas después de que no les han cogido a ninguno, él está cantando eso. Later on your lies, cheering y no sé cuánto, ¿no? Es como... y digo, y él es sincero, también es sincero en el baile, cuando le está cantando de hasta ahora no he descubierto a nadie, tal, 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 tal. Incluso cuando le está diciendo algo así como, no te dejes guiar por las primeras impresiones. ¿Qué es lo que Leo está viniendo a decir? Sí, yo puedo parecer una cosa, pero en realidad ve un poco más allá, ¿no? Y es más, es muy sincero al final. O sea, habéis visto cuando está grabando, dice una cosa que es muy bonita, muy bonita. De hecho, conecta directamente con la última película que vamos a ver en este ciclo. Dice que es maravilloso estar enamorado porque el amor es una bendición. Claro, ellos en el piso, en la casa de él, están viviendo en habitaciones separadas, con horarios distintos y con vidas distintas. Entonces, él porque está acostumbrado a esa vida y ella porque está acostumbrada a la autosuficiencia. Muy acostumbrada. Quizá por haber tenido que buscarse la vida, ¿no? Pero yo diría un poco más allá. Es que ese matrimonio fracasa porque no se entregan, no saben manejarlos en los sentimientos. Pero sobre todo porque actualmente, haciendo la comparativa con la peli de Ford, ese arraigo a la familia, a lo común, a una casa, a un hogar, no es tan, en el siglo, en la actualidad no es un fin, en realidad. Cierto. Es muy, no digo, me pongo la detrás, pero es inevitable. O sea, es un periódico y se ve en la película que a pesar de tener las bases para hacer algo juntos, siempre hay ese momento de yo voy a escribir la canción, yo voy a, ¿sabes? Y no, pero no os parece que es algo, es lo que tú estás diciendo, pero yo le daría otra vuelta. ¿Saben lo que están haciendo? Sí. ¿Sí? O sea, yo creo que son dos personas inseguras y que no han tenido amor en su vida, entonces buscan tanto, tanto, tanto en el amor, que se conforman con cualquier cosa. Y como no han tenido un referente, pues no saben de verdad lo que es tener una relación. Entonces viven, son egoístas, pero a la vez, yo creo que cuando tú buscas el amor como ellos lo hacen, te chocas continuamente. Pero ¿saben lo que hacen cuando se están casando? Sí. ¿Sí? Él sí, bueno, él sí, ya lo veo como juego. Bueno, realmente que es el matrimonio aparte de una relación firmada en un papel. O sea, listo así, tú puedes comprometerte igual fuera del matrimonio. Claro, pero sí, sí, no, no, tienes toda la razón. O sea, ya vivían juntos en la película, se supone, entonces se supone que ya se debían conocer lo suficiente. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo diría que estaban casados, pero no matrimoniados. Sí, el papel le dice que lo están. Sí, la casa en la que están dice que están también juntos, pero no están matrimoniados. Por eso digo, digo, ¿saben lo que están haciendo? Porque el impulso es muy espontáneo, ¿no? Estamos ahí, la lluvia, tal, hemos venido a ver a Luis Presley, genial, todo es estupendo. Venga, vamos, tal. Bueno, la primera reacción de ella es decir, oye, venga, vámonos, vámonos de aquí. Porque yo creo que ella sí es consciente de que no tiene ni idea de lo que está haciendo. A ver, con perdón, creo que como casi ninguno de los que nos hemos casado. Luego es cuando estás ahí en el ajo cuando sabes en qué te has metido. Pero lo que quiero decir es que ciertamente falta un referente porque él no lo ha tenido. Él no ha tenido en su casa un referente de lo que es un matrimonio. Él ha tenido en su casa una madre que se emborracha y un padre que se la pega. Y ella es que es huérfana. Ella tiene como muy tocada la huella de la pérdida. Pero es que es eso que tú estás diciendo, porque es verdad que se quieren. Y él es capaz de verlo. Estar enamorado es una bendición, canta. Pero ¿y luego? Es que, perdón, pero simplemente digo, es que lo que quiero que veáis es el problema al que se están enfrentando. Porque buscamos una vida llena de amor, por supuesto. ¿Estar enamorado es una bendición? Ya lo creo, ya lo creo, porque es impredecible. O sea, uno no, es bueno cuando llega. Pero, ¿y luego? Fijaros que son dos individualidades. Dice un médico, no psicólogo, es un médico, Gottman. Dice que hay una regla fundamental para que un matrimonio funcione. Él pone siete. Es un estudio hecho con cientos de parejas a lo largo de como 30 años. Y entonces él sistematiza o resume siete principios para triunfar en una relación. Y además él dice que cuando ve a una pareja puede predecir más o menos con uno, dos, tres minutos y se van a divorciar. Él dice que una de las reglas para vivir en pareja es dejarte influir por el otro. Leo. Dice, cuando un hombre acepta la influencia de su mujer, su actitud mejora la relación al fortalecer su amistad. Con esto le resultará más fácil seguir los primeros tres principios. Profundizar su mapa de amor, o sea, conocer mejor a la persona. Fomentar el cariño y la admiración. Y acercarse a su esposa. Claro, es curioso porque dice, si algo saben las mujeres es de amistad. De tejer lazos, de establecer vínculos. Yo me apuntaría a esa frase. Si algo saben los hombres es de irse a la cueva. De encerrarse en su mundo y tal. Por eso dice, uno de los mejores consejos dice, se aplica a los dos. Tanto a hombres como a mujeres. Sobre todo a hombres. Déjate influir por tu pareja. Ah, ¿cómo se va a dejar influir si tiene la puerta cerrada? Tres días. ¿Cómo se va a dejar influir si de pronto se va a un mes? Y no cuenta con ella. Ella tampoco se deja influir mucho por él. Pero por lo menos ella tiene la intuición de decir, esto no puede ser así. Mira, no sé si quiero ir contigo, pero esto es raro. ¿Me explico? Son dos individualidades. Claro, y el problema es que... Él está siguiendo un modelo. No es consciente, pero está siguiendo un modelo en su relación. Vamos a decirlo así. Un modelo, enténdeme la expresión, tradicional de hombre. Dominante, etc. Pero es un modelo con fisuras. Es un modelo con fisuras. Porque él ese modelo lo ha aprendido del padre. Y el padre es un hombre con una doble vida. Con lo cual, indirectamente, fijaos lo que nos está diciendo la película. Ese modelo tiene que entrar en crisis. Porque permite... Permite eso. Que haya hombres con dobles vidas. O sea, permite que haya hombres en los cuales la esposa no puede entrar de ninguna manera. Pero es que a ella le pasa lo mismo. A ella también se está siguiendo un modelo. ¿Os habéis fijado? ¿Qué referencia tiene ella? Se ve en dos momentos. Lo que pasa es que es muy sutil en la película. Primero, cuando abre la maleta, uno de los libros que tiene. Y segunda, en la canción que canta al final. Virginia Woolf. No es casual que salga Virginia Woolf. Tampoco es casual que tenga la portada de la revista Time, cuando habla de God and Feminism. Ella está siguiendo el modelo feminista. Autoafirmación, autonomía del varón, etc. Pero es un modelo, curiosamente, que tampoco es tan felicitario. Porque precisamente por seguir ese modelo, resulta que no puedo seguir lo que mi corazón quiere. Que es estar con él. O sea, es que por eso el final es tan cojonudo. Porque, de alguna manera, ella, enténdeme bien, ha conseguido reconstruirse, de alguna manera. Pero al mismo tiempo, te deja la puerta abierta. Dice Bogdanovich. Yo quería hacer este final así. Porque, digamos, que todos vuelven a ser amigos. Pero, de alguna manera, todo sigue sin estar resuelto. ¿El modelo feminista de autoafirmación e independencia del varón es felicitario? Aquí no. Aquí no. Pero es que tampoco es felicitario el modelo de macho dominante. ¿Qué hacemos? Es genial. Porque sabemos lo que queremos, una vida llena de amor, pero no sabemos cómo. Entonces, claro, esto es lo que quiero ver, lo que quería seguir explorando en otras películas. O sea, ¿dónde podemos encontrar un ideal de amor auténtico y que, además, sea felicitario? Lo que conduzca a la felicidad. Porque, claro, el desconcierto, la duda, la incertidumbre, el desamparo que decía aquí Milito Torreiro, no acaba. Seguimos siendo amigos, pero los sentimientos no desaparecen. De hecho, James, o sea, si me permitís una referencia cinéfila, cuando Bogdanovich le pregunta a Ford. Dice, oye, y al final de la película, porque en El hombre que mató a Liberty Valance, la chica se va con el chico de la ciudad. Pero tú, como espectador, intuyes que ella seguía queriendo al otro, al hombre de campo, vaquero y tal. Y se lo pregunta tal cual, a Ford. Y le dice, fijaros, además, esta es una respuesta muy típica de Ford. Porque Bogdanovich le ha hecho un montón, se ha marcado una parrafada, le ha preguntado de todo y dice, pero al final de la película parecía bastante claro que Vera Miles seguía enamorada de Wayne. Respuesta de Ford. Bueno, era lo que pretendíamos. Yo creo que Miranda y James siguen enamorados. Lo que pasa es que tienen que redescubrir otra vez qué significa, o sea, cómo traducir lo que están sintiendo. Es lo que decía Lyotard. No sabemos en nuestra época cómo gestionar los significados de nuestras vidas. A lo mejor es que cada generación tiene que redescubrirlo. A lo mejor es eso. No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. A lo mejor cada uno de nosotros, en el tiempo en que nos toque vivir, tenemos que redescubrir otra vez qué significa la amistad, qué significa el amor, qué significa el noviazgo, qué significa el matrimonio, qué significa la solidaridad. Lo único que sugiero es que en esta época de crisis, de marcos de referencia, de figuras, de modelos, de autoridad, esa búsqueda se ha vuelto muy dramática. Muy dramática. A veces hasta dolorosa y, bueno, y sobre todo muy difícil. ¿Se puede? Muchos pensamos que sí. Pero bueno, habrá que verlo. ¿Os ha gustado? ¿Os sonaba? ¿En la película? Un poco, ¿verdad? Pues es que aquí no tengo la foto. Es un señor de gafas grandes y ojos un poquito achinaos. Bueno, a ver, espera, espera, solo por curiosidad. ¿Pensáis que vuelven? Esperemos que no. ¿Por qué? Porque no, o sea, en la película eran dos personas inmaduras, o sea, dos personas inmaduras, egoístas, y que en verdad lo que para mí la película te dice es lucha por tu sueño profesional, no lucha por las personas, lucha por lo que tú quieres realmente. Y lo que llevas queriendo es toda la vida. Pero ¿por qué? Sí, sí, yo también lo había pensado eso, ¿eh? No, 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 sí, sí. No, 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 no. Pero ¿no te parece un final desconcertante? Porque ella no le está diciendo abiertamente, ella le está diciendo, se le está diciendo con una sonrisa en la boca, vamos a quedar para divorciarnos. Tampoco era un matrimonio muy serio, la verdad. Y... Pero fíjate que le está diciendo, James, coge las maletas. Hombre, una persona que quiere divorciarse de otra, yo no sé si diría eso. O sea, una feminista creo que lo que dice es que tienes que educar a la persona con la que estás. Vamos, o yo, muchas mujeres dicen que tú al hombre consigues convivir bien con él cuando le educas. O sea, en un matrimonio. Entonces yo creo que ella lo que hace diciendo, le coge las maletas y vamos a hacer una cita, es educarle, enseñarle cómo se hacen las cosas. Si él se deja influir. A lo mejor puede funcionar. Hay un proverbio que dice... El tiempo no con la estupidez son tantas. y si no es de chicos no se ha automacizado el tiempo no solo la envejece pero no es un tema de tiempo no es que con el paso del tiempo puedan mejorar es que es verdad que esto lo apunta y luego ya está, se van vamos a escribir una canción juntos los tres vale, estupendo pero la pista esa de James coge las maletas sí señora es que apunta, apunta solo apunta, no lo resuelve lo genial de esta película es que te deja con esta imagen de camino abierto a ver que pasa podría ser que volvieran y se volvieran a separar y ya no se van de nuevo podría ser que ya se va, se vuelva a su casa podría ser todo pero de alguna manera entiéndeme por contraste yo creo que hay un puntito de relación de amor auténtica que la película sí te está enseñando por contraste no porque te lo muestre lo que te muestre es lo contrario yo creo que el contraste no sé, digo, corregidme el contraste es si no aprendemos mutuamente porque la educación es mutua posiblemente más de la mujer al varón porque el varón habitualmente tiende a ser más impenetrable pero cuando es varón de verdad cuando es varón de verdad pero si no hay un cierto aprendizaje mutuo a mí me ha resultado curioso porque él no es tan malo o sea, quiere decir podrías pensar podría ser el tío un verdadero cabrón por ejemplo cuando entra en el bar ahí al final dice eh, ha vuelto a su casa ha vuelto a Nueva York os va a parecer una chorrada pero bueno, ¿sabe de dónde es? perdón ya sé que es mínimo y es una tontería pero ¿sabe de dónde es? es más, ¿sabe? porque cuando en una de las peleas que tienen él le dice algo así a ella lo de su padre o sea, que algo sabe o sea, sí que se ha interesado por ella es decir, no es un no sé cómo decirlo un templo a sí mismo hombre lo que le ocurre a James creo es que de alguna manera ese modelo de hombre dominante varón hecho y derecho y tal no tiene preeminencia social o sea, ya ese varón ese tipo de varón de hecho es un varón al cual se ironiza es un tipo de varón por cierto vamos a sacar un tema de actualidad que ya solo se puede representar 50 sombras de Grey solo existe en la representación porque en el mundo real estoy hablando a nivel social en el mundo real tendemos a ironizarlo burlarnos criticarlo y ojo con fundamento no estoy diciendo pero pero es problemático porque significa que tanto Kyle como James tienen que descubrir su lugar en el mundo igual que ella igual ¿me explico? no, no, nada ¿hora? ¿vamos bien? vale, pues nada cortamos, cortamos la semana que viene vamos a ver Alfie que es el descubrimiento del amor cuando ya es demasiado tarde ¿vale? es un vamos a ver la historia de un tipo aferrado a un modelo de vida que solo descubre lo que es el amor de verdad cuando ya es tarde no, vamos a ver la original la de Michael Caine no pero la voy a revisar la voy a revisar porque hace tiempo que no la veo la antigua y si no volvemos a poner la ayuda pero yo quiero ver la antigua con vosotros para que veáis que el problema de Alfie no es del 2005 viene de mucho antes ¿vale? vale pues nada muchísimas gracias a todos y todas nos vemos el jueves que viene gracias